Música Podemos adelantar a nuestra querida comunidad que este segundo tiempo que inicia nuestro gobierno tendrá como titulares en algunas de las carteras a aquellos funcionarios que venían desempeñando un papel muy importante, un papel protagónico en el desarrollo de nuestro plan de desarrollo Todos Somos Facatativa en la materialización del mismo, por eso me permito hoy socializar que a partir de diciembre entrará a asumir la Secretaría de Desarrollo Económico la doctora Milena Rodríguez, quien venía desempeñándose como gerente de Empresas Públicas de Facatativa Del mismo modo, el ingeniero Andrés Felipe Mosquera asume la gerencia de las Empresas Públicas de Facatativa quien anteriormente se encontraba desempeñando el cargo de Subdirector de Obras Públicas y la doctora Lisette Murillo asume la Secretaría de Salud de la Ciudad de Facatativa ella se encontraba ejerciendo las funciones de Subdirectora de Salud ¿En prensa, alcalde? Hasta el momento les puedo confirmar y les puedo compartir estos cambios que inician el primero de diciembre Música Música